Música Iba por los parques, los fantasmas y con ángeles caídos Música Iba sin luz, iba sin sol, iba sin respiro Iba muriéndome, iba volando sobre el mar Con las malas rojas Música Ay amor, papá, eres mi vida y me curaste las heridas Música Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz, eres la realidad Música Ya te amaneciste con tu luz, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no No eres la gloria de los dos, hasta la muerte En un mundo de ilusión, yo estaba abandonado, abandonado, vivía sin sentido No te vayas, no te vayas, tú Ay amor, tú eres mi religión, tú eres luz, tú eres mi sol, abre el corazón, abre el corazón No te vayas, 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 no te vayas morir estando a tu lado eres lo que me deseo